Amigos, saludos. Bienvenidos al informe del Tiempo de Noticel. Les diré que el tiempo en esta semana va a estar bastante tranquilo. No va a ser hasta el viernes, que veremos un aumento en la humedad. Por ahora, tiempo mayormente soleado. Fíjense, no va a estar extremadamente caluroso. El viento prevalece principalmente del este. Aumenta la brisa entre 15 a 20 millas por hora. Y el oleaje y marejadas estarán aumentando a través de las aguas profundas del Atlántico, donde desde ya el Servicio Nacional de Meteorología tiene una advertencia para el uso de lanchas y botes, por lo menos hasta el jueves. En el tiempo estaremos solamente observando algunos aguaceros o tormentas eléctricas aisladas a través de sectores del interior y oeste, principalmente entreutuado hacia la zona de Mayagüez y pueblos vecinos. Por favor, tenga precaución en estos sectores, donde todavía estamos observando algunas inundaciones urbanas, igualmente derrumbes menores en suelos inestables. Para Noticel, este es su meteoróloga Ada Monzón.